Hola, soy Fijota Ramírez de Tulextronica.es y en el vídeo de hoy vamos a ver el funcionamiento de un sensor de ultrasonidos con arduino el sensor en concreto es el modelo HC-SR04 que es un modelo muy comercializado, muy económico en el mercado el principio básico de un sensor de ultrasonido es que sabiendo el tiempo que tarda desde que se emite un sonido y hasta que vuelva a llegar al mismo punto podemos determinar la distancia que hay entre esos dos puntos este sensor tiene un rango de medida de 2 a 450 cm tiene una resolución de 0,3 cm y un ángulo efectivo de 15 grados tiene también un consumo muy bajo de 2000 amperios y la frecuencia ultrasonica a la que trabaja son de 40 kHz el funcionamiento de este módulo es muy sencillo se debe alimentar con 5 voltios desde sus patillas VCC y GND y se debe suministrar un pulso de al menos 10 microsegundos a través del pin trigger para iniciar el módulo en ese justo momento el sensor emitirá por su transmisor una ráfaga de ultrasonido de pulsos ultrasonicos a 40 kHz y la salida del pin echo pasará a un nivel alto la salida volverá a un nivel bajo cuando el sensor por su receptor reciba el tren de pulso que ha emitido la salida del pin echo es un pulso cuyo ancho será proporcional a la distancia respecto a un objeto y en el caso que no se detectara ningún objeto la salida de echo pasará a nivel bajo después de 30 ms podemos determinar una fórmula para calcular las distancias sabiendo que el sonido a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados y una humedad relativa de 50% se desplaza a 343 ms haciendo un cambio de unidades tenemos que el sonido tarda 29,2 microsegundos en recorrer un centímetro es una medida mucho más apropiada para las distancias y el tiempo con el que vamos a trabajar con Arduino teniendo en cuenta que el sonido debe recorrer dos veces la misma distancia una de ida y otra de vuelta la fórmula final para calcular la distancia sería el ancho del pulso de la salida echo en microsegundos partido de 29,2 x 2 para un correcto funcionamiento del sensor entre dos medidas debe existir al menos 50 milisegundos este es el tiempo estimado por el fabricante para asegurar que el tren de pulso se haya dispersado totalmente y no pueda aconseñar medidas erróneas para conectar nuestro sensor a la placa de Arduino vamos a comenzar por alimentarlo con 5 voltios conectándolo en el sensor a VCC al pin VCC y a la placa de Arduino donde indica 5 voltios luego con un cable azul vamos a conectar las masas en el módulo conectamos GND pin GND al pin GND de la placa de Arduino luego con un cable verde el pin trigger de nuestro módulo de ultrasonido y lo vamos a conectar a una entrada digital de Arduino por ejemplo la número 6 y luego el pin echo del sensor con un cable amarillo lo conectaremos a una salida digital de Arduino por ejemplo la número 5 recordad que la salida digital desde Arduino se pueden poner como configurar como salida o como entradas y así nos quedaría el montaje final ahora pasaremos a la programación de la placa de Arduino para ver el funcionamiento del sensor una vez tengamos conectado nuestro sensor de ultrasonidos al Arduino 1 conectaremos este al PC y abriremos el Arduino IDE en el Arduino IDE cargaremos el siguiente código que lo podéis descargar desde un enlace que he dejado en la descripción comenzamos declarando dos constantes la primera es para definir el pin echo y la segunda es para definir el pin trigger en la función void setup primero iniciamos el puerto serie luego definimos como salida la constante trigger trigger pin y luego definimos como entrada la constante echo pin en la función void loop haremos una llamada a la función que hemos definido como pin enviando las constantes trigger pin y echo pin ese valor lo almacenamos en una variable de tipo entero que le llamaremos cm de centímetro luego mostraremos ese valor de esa variable centímetro cm y finalizaremos esperando un segundo para realizar de nuevo el proceso la función pin la vamos a utilizar para calcular la distancia en función de la duración del pulso de salida echo del módulo de ultrasonido primero debemos iniciar ese módulo mediante un pulso de al menos 10 microsegundos desde el pin trigger para garantizar que sea un pulso limpio lo primero que vamos a hacer es poner el trigger a nivel bajo esperaremos 4 microsegundos y así garantizamos que ese pulso comienza siempre a nivel bajo luego pondremos el trigger a nivel alto esperaremos 10 microsegundos y luego volveremos a poner a nivel bajo de esta forma tendremos un pulso limpio de 10 microsegundos para iniciar el módulo la función pulse in va a devolver como valor el tiempo que permanece a nivel alto la entrada echo pin ese valor lo guardamos en una variable de tipo long y aplicamos la fórmula para calcular la distancia de centímetro finalmente devolvemos ese valor para la función para utilizarlo en en el loop para probar el programa simplemente lo subimos a nuestra placa de arduino para que lo compile y lo inicie una vez subido abrimos el monitor serie para ver los resultados podemos utilizar la librería new pin que nos va a facilitar el proceso de programación nos va a permitir una optimización de nuestro código porque permite realizar medidas de forma consistente y fiable no utiliza la función pulse in que es una función muy lenta y de resultados incorrectos con algunos modelos de sensores de ultrasonido y permite interactuar con todos los modelos de ultrasonido usando solo un pin de arduino para poder usar nuestro circuito con la librería new pin vamos a hacer un pequeño cambio en él con la ayuda de una placa boa vamos a hacer un cortocircuito entre el pin trigger y el pin eco del sensor y ese puente lo vamos a conectar al pin a un pin digital de arduino por ejemplo el pin número 5 y vamos a pasar a la programación vamos a utilizar uno de los programas de ejemplo que trae la librería se puede descargar a través de un enlace en la descripción del vídeo y lo primero que debemos hacer una vez lo tengamos abierto o copiado nuestra id del programa pero lo primero que tenemos que hacer es instalar obviamente la librería para ello nos vamos a programa incluir librería y gestionar librerías esperamos esperamos hasta que se cargue y actualice toda la base de librería y bueno aquí en el buscador buscamos la librería new pin nos aparece aquí la seleccionamos y le damos a instalar y listo una vez instalada ya podemos utilizarla el código en sí movemos hace absolutamente lo mismo que el código que hemos hecho anteriormente pero si vemos se han reducido muchísimo las líneas de código por eso les decía que es utilizar la librería nos va a optimizar mucho el código y nos va a facilitar la 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 programación simplemente vamos a darle a compilar y subir el programa abrimos el monitor serie y podemos ver el funcionamiento de de este programa recuerda si te ha gustado comparte suscríbete y dale a la campanita para recibir más vídeos como este adiós